Hola, mi nombre es Erika Escamilla, colaboradora de WIS y hoy vamos a hablar del antes y después resultados y precios de la ortodoncia invisible en Colombia. Para empezar, ¿qué son los alineadores invisibles? Los alineadores son unas placas transparentes removibles que se fabrican a tu medida. Las utilizas 22 horas al día y las cambias cada dos semanas. Al ser removibles, no tienes restricciones de ningún tipo, así que puedes quitártelas cuando tú quieras comer y te los vuelves a poner. Esto permite que tengas una mejor higiene y mejor salud bucal. Cambios con la ortodoncia invisible. A diferencia de los brackets que pueden tener una duración de 2 a 3 años, con nuestra ortodoncia invisible puedes obtener resultados de 3 a 6 meses en promedio, lo que lo convierte en una ortodoncia más eficaz y cómoda. ¿Y por qué los tratamientos con alineadores invisibles son más cortos? Porque se realiza un estudio de planificación de cada caso por nuestros ortodoncistas, la cual se elabora a partir de un escáner 3D de tu sonrisa. Teniendo estas imágenes y junto con una evaluación odontológica, se realizará una planificación gracias a un software de simulación, con el cual se determina cada movimiento que generará los alineadores en tus dientes. Al ser un movimiento focalizado y secuencial, se logra con mejor precisión resultados en menor tiempo. Aquí tenemos el ejemplo de Fanny López, quien tenía problemas para sonreír, así que lo evitaba. Al poco tiempo de usar los alineadores, logró recuperar su confianza. ¿Cuánto cuesta la sonrisa perfecta? Tradicionalmente, la ortodoncia ha estado asociada con los adolescentes, pero cada vez más adultos buscan mejorar su dentadura con esta especialidad odontológica, que al considerarse estética en Colombia, no está incluido dentro de los planes obligatorios de salud. De todos los tipos de ortodoncia, puedes encontrar Invisalign, tecnología de alineadores, que ofrece tratamientos de los 6 a los 8 millones de pesos colombianos y puede aumentar según el caso. Con WIS puedes optar por tratamientos de ortodoncia pagando hasta un 75% menos que otros tratamientos, con tratamientos que van desde los 2.750.000 pesos colombianos. Esto se logra gracias al modelo low cost, ya que todo se produce por WIS y se entrega directamente al paciente, no con clínicas intermediarias. Con Invisalign, tanto la planeación como el tratamiento se realizan en Estados Unidos, lo cual impacta el precio final. ¿Y cómo empezar mi tratamiento con ortodoncia invisible WIS? Los alineadores son fabricados a partir de un escáner 3D intraoral, el cual toma imágenes digitales de tus dientes, siendo un procedimiento no invasivo y rápido. En base a esto se realiza un estudio por nuestros odontólogos y ortodoncistas, quienes determinan si eres apto para el tratamiento. ¿Te gustaría saber si eres apto? Agenda tu cita totalmente gratis. Te dejamos los datos en la descripción. Estás a un paso de tener la sonrisa soñada.